Y es importante entonces tener un ambiente agradable para poder recepcionar de los vecinos de la comunidad todas las peticiones o trámites que quieran realizar. Pero también va lo que nosotros debemos poner. Indudablemente que el personal que esté al frente de este área recepcionando todo ello lo tiene que hacer de la mejor manera. Creo que se transmite el municipio, la gestión, la ciudad en definitiva, transmite con cada cosa por más que pensemos que es insignificante o pequeña. Transmitimos de acuerdo a cómo está vestido nuestro personal, transmitimos de acuerdo a cómo están en condiciones nuestras maquinarias municipales. Transmitimos con la palabra y con los gestos. Y por eso es importante que en la recepción del municipio tengamos la mejor onda para recepcionar cualquier gestión que el vecino venga a hacer. Y en esto creo que hay que poner mucho énfasis porque en definitiva a través de este área es donde hay que hacer todo un seguimiento de cada una de las gestiones para que el vecino pueda llegar a feliz término con el trámite realizado.